Televisa Niños presenta Te pareces tanto tú a mí El tenerte me hace tan feliz Tú eres yo y yo soy como tú Nadie nos podrá ya separar Y con amor la de vos poca jamás en ser Juntos seremos por fin Como cómplices de amor Cómplices, al rescate del amor Cómplices, al rescate de los dos Cómplices, al rescate por amor Cómplices, al rescate tú y yo Tú y yo podremos comenzar Nuestra vida con un nuevo andar Tú eres yo y yo soy como tú Nadie nos podrá ya separar Y con amor Nadie nos podrá jamás en ser Juntos seremos por fin Como cómplices de amor ¡Échale! ¡Venga! ¡Azúcar! ¡Venga! 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 Tú y yo somos cómplices Cómplices Tú y yo somos cómplices Cómplices Tú y yo somos cómplices ¡Cómplices! Y yo somos cómplices A llozcante tú y yo